hola hola cómo están bienvenidos a mi canal y ya estamos de vuelta aquí en las actividades con el fuertorre con 28 y hoy hoy tenemos más actividades de forza motor sport y en esta ocasión estamos en el mono marca del mustang shelby gt 500 y estamos en indianápolis es la homologada la de esta semana de la del jueves y pues bueno estamos batallando un poquito en la en el control del vehículo pero bueno ya y atuneamos ahí más o menos lo que pudimos hacer ya practicamos un ratito en cual estamos en la 10 de 15 está sobre sobre la media el servidor esperemos que salgan las cosas bien esperemos que todo todo nos resulte bien y podremos sobrevivir a ver qué tal a ver qué tal nos va no sé espero les guste no es de no es de mi agrado total me gustaría poderle configurar las velocidades pero no puedo porque es mucha potencia no no puedo manejar tanta potencia no sé me falta habilidad lo que vas a ver estamos decentes en el control más o menos más o menillos pero así eso sí hay muchos peor que yo y en la la masacre se pone horrible no estoy en una donde no se maten todos a ver a ver qué tal sale vamos pues a la a la carrera a ver cuánto le falta esto vamos a la carrera ahí estamos y vamos a ver si ahora sí guarda la repetición tengo que acordarme de guardar la repetición ok ok dios mío es que me descojo este hombre pero en serio es de sacar a la gente de veras de veras no me gusta el auto de dios ahorita remontamos cuando uno sabe matando nos vamos de acuerdo a nuestro nuestras posibilidades como estuvimos corriendo y más a menillos y estuvimos sacando tiempos para sexto lugar no clasificamos ni nada pero bueno mira que hay que me lo cobren amigo controlalo maverick señor señor tom no hombre hasta hasta dios santo bueno ya pasamos a uno dios y ahorita yo creo que se va maverick sí nosotros así no ahí vamos remontando poco a poco son cinco vueltas en total vamos por el top ten y en el 11, excelente ahora me hace esperar que frenen ay dios amigo dios frenar del demonio muncle voy a intentar meterme por adentro bien, sin sanción ya estamos en el 8 o sea, estas curvas largas tengo que tomarlas sin el pie a fondo estoy acostumbrado con los otros autos bien, ¿quién sigue? el del nombre raro ¿cómo se llama? no, no, pues habrá dios el 10 vamos a meterle un poquito de presión a ver si a ver si sucumbe ahí va, ahí va, ahí va ya, ya está ya está, ya está vamos a meterle más presión y ahí viene el Maverick última vuelta, tú puedes ok, voy a ponerle a ver si se pasa ok, voy a ponerle a ver si se pasa amigo, amigo ok, ok, a ver si lo podemos lo podemos pasar en una de las curvas que se ponga un poquito nervioso ahí va y ahí vamos nosotros también bueno, no tuvo tan mal el resultado considerando la masacre del principio que que nos andaba calentando pero aquí vamos y aquí vamos controlar esta entonces au séptimo excelente dos posiciones avanzamos pero bueno ¿quién se salió? no, no se salió nadie sí, uno el señor Mercedes AMG 157 pues bueno esta es la monomarca del Ford Mustang del Ford Mustang Shelby GT500 en 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 Indianapolis y pues bueno estuvo estuvo dos tres espero que les haya gustado el video y yo ya saben denle like compartanlo comenten si les gusta voy a intentar seguir ahí si, si sale algo mejor pues lo publicamos pero bueno sin más por el momento no me queda más que darle al gasto por el M de salen que estén bien y hasta la próxima bye bye adiós y y y y y y y y